Amigas y amigos, sean bienvenidos hoy a otro capítulo de su serie favorita, El Primor, Casos de la Vida Real. En este capítulo vamos a ser testigos de la consumación de una de las infidelidades más polémicas en los nuevos tiempos. Y el protagonista es alguien que se decía revolucionario, pero terminó disfrazando de institucionalidad su traición. Dicen que Alito ya está enamoradito y para consumar su romance fue capaz de quebrar a su propia familia en el Senado. Así que como servicio a la comunidad propongo hoy en esta Cámara de Diputados se le haga una intervención al Prilla Morena, que este sea un espacio seguro para que esta pareja tóxica pueda expresarse sin la presión de las dos figuras de hombres autoritarios que se disfrazan de demócratas. Se dice en los pasillos de Chapultepec que las llamadas entre estas dos figuras ya se restablecieron. Desde el Zócalo hasta Insurgentes, las palomas mensajeras vuelven a volar y auguran alianzas disfrazadas de contraste. El pacto está muy claro, por la culpa de uno iban a pagar todos. Así que decidieron la reconciliación o en otras palabras regresar por enésima vez con su ex. En el 2023, en el Estado de México vamos a ver la misma fórmula conocida, típica de cualquier pareja tóxica. En privado, en público van a hablar mal el uno del otro, pero en privado el PRI le va a hacer los mandados a Morena. Será un nuevo capítulo de romance. Así que mejor, amigas y amigos, hagan de esta sesión la terapia que necesitan. Este es un espacio de confianza. Exprésense sin el guión que les mandan los de arriba, porque ya ven que la única diferencia de sus partidos es el nombre. Mismas formas, mismos caudillos, mismo espíritu de concentración de poder. O sea, básicamente el PRI y Morena siempre se andan checando el celular mientras el otro está dormido. Oficialmente, hoy se entregan el anillo de compromiso y aquí queda oficialmente instalado el grupo legislativo del PRIMOR. Pero también, atención, que como cualquier relación tóxica, esta también tiene un fin. Hay señales en el cielo que anuncian la llegada de heroínas y de héroes y vienen de naranja. Movimiento Ciudadano votará en favor de las familias de un futuro seguro. Nuestro voto es un voto congruente, es un voto por la paz. Seremos fieles a nuestros principios y valores y entendemos bien que la inseguridad no se termina con abrazos, pero tampoco con cuarteles abiertos. México merece agenda de una seguridad seria, que construya procesos de paz. Y este dictamen huele a plomo. Este dictamen huele a la misma estrategia del gobierno al que acusaron de fraude electoral. Este dictamen es producto de una infidelidad y le están dando la espalda a la gente. Pero Movimiento Ciudadano está listo para defender a las familias. Tengan la certeza de que el futuro es naranja. Sí a la paz, sí a las autoridades civiles, sí a la capacitación, sí al federalismo y sí al espíritu republicano de nuestra Constitución. Ya veremos con qué nueva noticia nos traerá el primor. Y quién sabe, a lo mejor se les ocurre aprobar una reforma electoral con tal de estar bien como pareja. Pero ya veremos. Mientras tanto, aquí tenemos los guantes bien puestos. Gracias.